Entonces ya sabe que es añoranza Añoranza es lo que siento Cuando está lejos de mi Que despoido de mi piel Que despoido de mi piel ¿Quieres portar a mi piel? 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 No, no es tan simple. Sí, creo que es tan simple. No, no entiendes. ¿Qué? ¿Qué no entiendes? No, no entiendes. ¿Qué? ¿Qué no entiendes? No, no entiendes. ¿Por qué no entiendes? ¡Que desparte de mi piel! 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 ¿Quién es fuerte? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es fuerte de pipí? ¿Quién es fuerte de pipí? ¿Quién es fuerte de mi piel? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es fuerte de pipí? 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 ¡Hajajajajaja!